Bueno, estamos organizando la fiestita para Papá Noel, para los niños del barrio. Vamos a hacer jueguitos, entrega de juguetes y pasar un rato lindo con la gente del barrio también que se quiera adherir. Y bueno, festejar la llegada del niño Jesús para que en esta Navidad nos traiga paz, nos traiga unión y nos dé un poco de felicidad en estas situaciones que está pasando el país y todo eso. Pero bueno, siempre con feo y para adelante. Y bueno, recurrimos a la solidaridad de la gente que quiera colaborar con golosinas, con juguetes, a las grandes casas, con algo para sortear. No queremos abusar de la generosidad de la gente, pero sabemos que Gualeguaychú es muy generoso y siempre acude cuando hay pedidos así y más para los niños. Así que agradecemos desde ya todo lo que puedan acercarnos. Estamos en, como es, en la Plaza Basavilbaso, Barrio Munilla, o tenemos un teléfono de referencia que ya se lo dejo acá. Es el 657471 y bueno, esperamos la solidaridad de la gente y que nos acompañen, que lleven a la reposera, al mate, el día 21, de 18 a 21, porque cambiamos la fecha, por eso estaba dudando. Así que bueno, esperamos pasar una jornada bonita y bueno, hacer felices a los niños. Nosotros recibimos a todo el que quiera acercarse, queremos que la gente se integre, no queremos un barrio que sea limitado, queremos que todos participen y bueno, la generosidad de la gente, la alegría que se comparte es hermosa, así que estamos ahí el día 21. ¡Gracias!